Después de que la dirección de empresa de Miasa presentara una modificación sustancial de las condiciones laborales, en las que imponía, entre otras medidas, un 20% de rebaja salarial, trabajadores de Miasa iniciaron el pasado lunes una huelga indefinida. Hemos hecho un corte de carretera con unos encadenamientos a modo reivindicativo contra el recorte salarial que nos quiere hacer Miasa y seguiremos haciendo diferentes acciones hasta que consigamos nuestro objetivo. Miasa, en huelga, por sus derechos. Miasa, en huelga, por sus derechos. Miasa, de tanta alegría. No hay palmera, no hay palmera, falta un otro mismo. Miasa, en huelga, por sus derechos. Miasa, en huelga, por sus derechos. ¡Miraza en lucha por sus derechos! Tenemos el miércoles una intervención laboral en el Parlamento en el cual explicaremos nuestra situación actual en Miasa cómo se han acontecido todos estos días, las negociaciones y demás y además pediremos a los políticos el cambio ese político que tanto exigían y pedían nosotros se lo dimos con nuestro voto y ahora les pedimos el cambio social que tanto decían de hacer nosotros les pedimos su ayuda y que se vea refrendado en Miasa ¡Sin defuerta! 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 ¡Sin defuerta